Hola, ¿qué pasa gente? ¿Cómo están? Espero que bien. Yo soy Dix y hoy les traigo un nuevo video para el canal de aquella vez que estuve jugando al Human Fall Flat con mi hermanita en Twitch. Por cierto, ¿ya me sigues en Twitch? ¡No! ¡Qué loco! ¿Qué esperas para seguirme? Pero ya voy a decir que todos de vez en cuando y te aseguro que te vas a reír, te vas a divertir, al menos vas a entretener con mis pendejadas. Así que ¿qué esperas para seguirme en Twitch? Los links están abajo en la descripción. Y ahora sí, sin más que decir, comenzamos con el video. Vamos con el video de hoy que viene cargadito, viene con sabrosura. El video de hoy viene bien cabrón. ¿Por qué nos dejamos caer? ¡Uff! ¡Qué buena pregunta, men! No sé. ¿Qué pasa? ¡No te solté! ¡Levantate! ¡Eso! A ver, vamos a ver qué tenemos que hacer. Primero tenemos que quitar esto. ¡Obviamente! Vale, fuchi de aquí. Listo. Entramos por aquí. Y tenemos que mover estas cosas. ¡Movegas! Mueve todo el otro. ¡Oblígame, perro! ¿Cómo es esta cosa? Pues, jala la... Como en el gambis, déjalos agarrados. ¡Eso! Ahí está ya. ¡Ay, casi me... Ahora vente conmigo. ¡Espérale! ¿Por qué no puedo saltar yo? Si puedes, pero no por ahí, no. Vete por la escalera. Por la escalera. Por ahí. Por ahí. Vente para acá. Salta. No, pero salta. ¡Ja, ja, ja! No, a ver. Salta. Pero hacia mí. ¡Hacia mí! Esto ya no es divertido. Es triste. Un minuto y 37 segundos más tarde. ¡Guay! Ahí voy. Espérame. Ahí, ahí. Salta. Ahí está. ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! Ah, ya vi cómo subirme. Ok. Por aquí. Por el ten. Una. Levanta las manos. Una, dos, tres. ¡Oh! ¡Y voló! ¡Eso! ¡Ah! ¡No! A ver, déjame su otra vez. ¡Ah! ¡Me estoy agarrando! Ay, cómo le hago. Ni modo, ahí te vas a quedar. Adiós. ¡Ay, qué mamón! Algún día se te va a ofrecer, güey. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Listo. Ahí está. ¿Dónde te asimilaste? Pues ya me vine. Yo ya me vine. ¡Após eres un peor! 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 ¡Após! ¡Após! Si no puedo tú, pues ayúdame. ¿Y cómo te ayudo? ¡Regrésate! ¡Regrésate! ¿Para qué quieres que me regrese? Porque no puedo. A ver, súbete al tren y tú vas a pasar por el tren. Y luego yo salto. Mádele, córrele, porque si no se va el tren. Una, dos, tres, adiós. ¡Sí! ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Corre, perra, corre! ¡Córrele! Que mis patitas están felices. ¡Ya! Ahí voy, lo estoy recorriendo. Tú brinca, tú, tú, ya pásale. ¡No! ¿Pero qué hiciste? Tranquilo, hombre, tranquilo, tranquilo, hombre. Por favor, tranquilo. Ahí me quedo. No, tienes que pasar. Ahí, ahí. No te vayas a caer, pásate por la puerta. ¡Adiós! Adiós. Ahora te voy a alcanzar y te voy a agarrar la puñetazo. Te vas a hacer pim, pim, pim. Pim, pim, pim. No, no. Este es tu ídolo. El mío no. El mío ya no. No puedo. ¡No! ¡No se puede! ¡Ya llegaste! ¿Qué se necesita hacer? Pues déjate caer para que me ayudes. Aquí me estás dejando sola. Yo voy a intentar hackear. ¡Ah! ¡Ah! ¡Tú puedes! Ya, ahí. Mújale. Y nada más que te vuelvas a caer. Ya no te voy a rescatar. Mamón, ¿eh? Mamón como siempre. Me cae soberbio. Y todo. ¡Ah, bueno, pues! Hackeándolos. No sé, no sé cómo se tienen que hacer realmente, pero yo sé que voy a poder. Yo sé que voy a poder. Bien dicho, Arturo. Claro que si tú demuestra quién manda, coño, sácate el miembro y ponlo aquí encima de la mesa y pártelo. Así es, pero acabo de cambiar de opinión. ¡No! ¿Qué haces? ¡Piedra asquerosa! Ponte para allá. Ponte para allá. Así, así. Así. Ya casi llegas. ¡Ya llegué! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! Adiós, 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 adiós. ¡Soy fan de este hombre! ¡Júbame! ¡Regrásate por mí, por mí! Déjate caer. Ahí fue. Está bueno. Espérate, primero deja que me caiga yo. Ahí está. ¡Sí! ¡Fue un sufrimiento! ¡No me jodas! La verdad, las cosas como son... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Qué pesadilla, gente! ¡Qué pesadilla! Ahora te jodes, amigo mío. Tenemos que mover esto, mira. ¡Ay, Dios mío! ¡Dios! ¡Dios! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué pasó? ¡Pero mueve la caja, hijo! ¡No! ¡Pero qué coño está haciendo! ¡Mueve la caja! Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Listo, ya se abrió. Ya podemos pasar. Ahora tenemos que agarrar esa caja. ¡Ah, hacia acá! ¡Eso! ¡Eso! ¡Dios mío! ¡Esto está! Ahí está. ¡No! ¡Ey! ¡Ayuda! ¡Ya abrió la puerta! Listo, ya, ya voy, ya voy. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío, señor Sidney! Ya abrió. ¡Adiós! Me voy. Me voy sin ti. ¡Ey! ¡Una! ¡Dos y tres! ¿Por la puerta? ¿Me ayudas? ¡Me ayudas! ¿Por la puerta? ¡No! ¡Ah, tu que bici, tu que bici! ¿Dónde está la caja? ¡No! ¡Me dejé! ¡Me dejé! ¡Ay! ¿Y ahora cómo me subo? ¿Cómo te puedes subir? Solo yo. ¡Ah! ¡En la caja! Abuela, apriétale al botón. A ese botón. A ese botón. A ese botón. A ese botón. ¡Al botón! ¿Dónde la frieto? Al botón rojo en este. ¿Cómo la frieto? Pues con las manos. Te voy a meter un golpe. ¡Como! 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 ¡Quítate! 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 ¡No, no! ¿Este es tu ídolo? El mío no. El mío ya no. ¿Lo viste? ¿Lo viste tan fácil que es? ¡Así de fácil! ¡Sí! ¡Uh! ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Tú? 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 ¿Quién sabe cómo? Ven, pásate con la caja. Brincale para allá. Brincale a lo rojo. Tú vas a tener que llevar la caja. Llévatela. Llévate la caja. Por la orilla. Agárrala con las dos manos y llévatela. Llévatela, llévatela. Eso, llévatela. Eso, llévatela. Listo. Ahí, espérame. Ahí, espérame. Pero por ahí no es. Es hacia donde voy yo. Ahí está. Vente. Para acá abajo. Ahorita no subo con el botón. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué pesadilla! ¡Qué pesadilla! Está muy complicado, gente. Está muy complicado. Aprétale al botón. Al botón. Eso. ¡Aprétale al botón! ¡Déjale apretado al botón! ¡Déjala! Así. Así déjale apretado. ¡No! Nos falta mucho. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Ya, ahora se viente por aquí. Nos vamos a dejar caer. ¡Uuuu! ¡Ay, qué putazo! Se dio este cabrón. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Yo sí llegué. ¡Adiós! ¡Oye! ¡Ayúdame en eso! ¡Ayúdame en eso! ¡Ayúdame en eso! ¡Ayúdame en eso! ¡Pues ven tú sola! ¡Ayúdame en eso! ¿Por ahí? Si te quedas atorado en este no te voy a ayudar, ¿eh? Yo me voy a ir solito. ¡Pero qué imbécil! No, sube Ah, pero por aquí Bien Por ahí, por la orillita, por ahí Ahí está Ayúdame Ayúdame Súbete Pues brinca No, no me hace gracia Me he reído un poco, pero no me hace gracia No está bien esto, eh Pero no te agarres, levanta las manos Levanta las manos Levanta las manos Ven aquí Oblígame, perro Alta Alta y suéltate Suéltate A pesar A pesar A pesar Llegaste ahí, espérate Para que veas por dónde es el camino De verdad es que me pone violento Todo mundo nos está esperando a que A que no lo pasemos Y tú vas bien lento Pues sí, güey No mames ¡Es una niña! Ah, te quedaste ahí Ahorita Ahorita Que llegue más lejos Vas a poder pasar conmigo Corre, 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 corre No, ahorita Ahorita ya vas a aparecer conmigo Te dejas caer y ahorita vas a aparecer conmigo Solo de gallego ¡Uy, pa! ¡Ay, ay, ay! Ya me voy a caer No, espérate Espérate, espérate Espérate Ay, 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 Dios mío Me está costando mucho pasarme esto Ay, ay Ya suelta Ya, déjate caer Para que aparezcas acá conmigo Ahí estás ¡Eso tuvo que doler! Quediste en un árbol Bájate de ahí Vete por las escaleras Por las escaleras No me digas qué hacer Ya vamos a llegar Ay, ya, por fin Por fin Por fin Ábreme Déjame pasar, cerdo ¡Cállate ahí! ¿Por qué no puedo pasar? Ah, es que con esto se abren Salud Listo, pásate Llegamos Nuestra casa Si se pudo Si se pudo Ay, nuestra casa Ay, nuestra casa ¡Aaaaaa! Sí Listo Aquí quedamos Aquí ya Y creo que lo voy a dejar aquí Aunque es que me podría tirar hasta mañana Insisto Pero es que ya me estoy poniendo nervioso Bueno gente Eso sería todo por el día de hoy Espero que les haya gustado Si te gustaría ver una segunda parte Te invito a que te suscribas al canal Que le des amor a este video Con un precioso like Y que lo compartas con todos tus amigos Y en tus redes sociales Eso en verdad me ayudaría bastante A seguir creciendo y mejorando mi contenido También te invito a que te unas a mi server de Discord Por ahí estamos jugando y platicando casi todos los días Así que pues nada Sin más que decir Nos despedimos Y nos vemos en un próximo video ¡Adiós!